Emergencia Vial La Prefectura informa Santo Domingo de Los Áchilas es una de las regiones con mayores niveles de lluvias en el país. Normalmente, en nuestra provincia caen unos 3.000 milímetros de agua al año. Cada milímetro equivale a un litro vertido en un metro cuadrado. Nuestra época lluviosa dura 6 meses y se presenta generalmente entre diciembre y mayo, con un promedio mensual de lluvias de 600 milímetros. Esto en un año normal. Pero resulta que en el 2015 las precipitaciones sobrepasaron esos niveles. Por ejemplo, la tarde y noche del 19 de marzo, día en que se produjeron múltiples deslaves en la vía Aloax Santo Domingo, en apenas tres horas, se registró la lluvia que debería caer en una semana. Los resultados fueron devastadores. Grandes deslaves que provocaron víctimas mortales, daños viales, pérdidas económicas y múltiples afectaciones a la red provincial. Nuestro trabajo. Atendimos 185 emergencias. Reparamos ocho vías que sufrieron daños severos. Intervenimos en 29 alcantarillas obstruidas o colapsadas. Removimos con nuestra maquinaria 48 mil 730 metros cúbicos de escombros, producto de 92 deslizamientos que afectaron 18 vías. Con esos 48 mil 730 metros cúbicos, podríamos llenar 19 piscinas olímpicas, cada una de 50 metros. Invertimos cerca de 2 millones de dólares en atenciones emergentes para habilitar los sectores afectados. Este año tuvimos uno de los más fuertes inviernos de las dos últimas décadas, pero respondimos con eficiencia y trabajo. Y en el verano duplicaremos esfuerzos para brindar vías de primera. Gobierno Provincial de Santo Domingo de Los Áchilas. Juntos construimos la provincia que queremos.